liturgia de las horas oración de la tarde vísperas memoria de san bernardo abad y doctor de la iglesia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno tú que eres cristo el esplendor y el día y de la noche ahuyentas las tinieblas luz de luz que a tus fieles cual luz te manifiestas te pedimos señor humildemente esta noche que estés de sentinela en ti hallemos reposo y la paz nos concedas si se entregan al sueño nuestros ojos en ti vigile el corazón alerta y rogamos tus hijos señor que nos protejas defensor nuestro míranos rechaza al enemigo cruel que nos acecha y a quienes redimiste con tu sangre gobierna a ti cristo señor del universo y a ti padre alabanza donde quiera y al amor por los siglos lo ores amén salmo 136 antífono si me olvido de ti jerusalén que se me paralice la mano derecha junto a los canales de babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de sión en los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar nuestros opresores a divertirlos cántenos un cantar de sión como cantar un cántico del señor en tierra extranjera si me olvido de ti jerusalén que se me paralice la mano derecha que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti si no pongo a jerusalén en la cumbre de mis alegrías gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si me olvido de ti jerusalén que se me paralice la mano derecha salmo 137 antífono te doy gracias señor delante de los ángeles te doy gracias señor de todo corazón delante de los ángeles tañeré para ti me postraré hacia tu santuario daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad porque tu promesa supera a tu fama cuando te invoqué me escuchaste acreciste el valor de mi alma que te den gracias señor los reyes de la tierra al escuchar el oráculo de tu boca canten los caminos del señor porque la gloria del señor es grande el señor es sublime se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio cuando camino entre peligros me conservas la vida extiendes tu izquierda contra la ira de mi enemigo y tu derecha me salva el señor completará sus favores conmigo señor tu misericordia es eterna no abandones la obra de tus manos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén te doy gracias señor delante de los ángeles cántico apocalipsis 4 antífono digno es el cordero degollado de recibir el honor y la gloria eres digno señor dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén digno es el cordero degollado de recibir el honor y la gloria lectura breve colosenses capítulo 3 que la palabra de cristo habite entre ustedes en toda su riqueza enseñense unos a otros con toda sabiduría exhortense mutuamente canten a dios denle gracia de todo corazón con salmos himnos y cánticos inspirados responsorio breve me saciarás de gozo en tu presencia señor me saciarás de gozo en tu presencia señor de alegría perpetua a tu derecha en tu presencia señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo me saciarás de gozo en tu presencia señor cántico evangélico antífona haz señor obras grandes por nosotros porque tú eres poderoso y tu nombre es santo proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén haz señor obras grandes por nosotros porque tú eres poderoso y tu nombre es santo preces invoquemos a cristo que da fuerza y poder a su pueblo diciendo señor escúchanos cristo fortaleza nuestra conceda a todos tus fieles a quienes has llamado a la luz de tu verdad que tengan siempre fidelidad y constancia señor escúchanos haz señor que los que gobiernan el mundo lo hagan conforme a tu querer y que sus decisiones vayan encaminadas a la consecución de la paz señor escúchanos tú que con cinco panes saciaste a la multitud enséñanos a socorrer con nuestros bienes a los hambrientos señor escúchanos que los gobernantes no cuiden solo del bienestar de su nación sino que piensen también en los otros pueblos señor escúchanos cuando vengas en tu día a ser glorificado en los santos da a nuestros hermanos difuntos la resurrección y la vida feliz señor escúchanos todos juntos en familia repitamos las palabras que nos enseñó jesús y oremos al padre diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración Dios nuestro que hiciste que el abad san bernardo encendido en el celo de tu casa no solo ardiera en tu amor sino que resplandeciera en tu iglesia para iluminarla concédenos por su intercesión que animados de ese mismo espíritu vivamos siempre como hijos de la luz por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén 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 Gracias por ver el video